Invito a analizar y a escudriñar el artículo 7 de esa ley donde nos regula como prioridad absoluta y ustedes saben que es prioridad absoluta prioridad absoluta es que tenemos todos los derechos a nuestro favor pero por culpa de la ignorancia no los han puesto en práctica y se nos siguen violando nuestros derechos por eso ando en campaña porque si ustedes nos ayudan podemos construir un hermoso país ahora se nos presenta una nueva oportunidad de participar y planificar el desarrollo de nuestra comunidad a través de los consejos locales de planificación pública con esta nueva estructura donde todos somos actores principales podemos construir una mejor calidad de vida para todos pero todos debemos participar para hacer cumplir el mandato constitucional y la ordenanza municipal de parte de ustedes queda la responsabilidad y avanzar miren el dinero es importante el trabajo es importante la salud es importante la política es importante pero la cultura lo es todo si nosotros no conocemos ni practicamos la cultura seguiremos siendo unos pobres ignorantes que los digo yo que soy una niña presidente, presidente le habla Nazaret Padrón tengo 5 años de edad y me siento muy orgullosa de haber nacido en el mismo año en que nació la revolución en Venezuela en el 99 por eso soy chavista de nacimiento y detencora de este proceso bonito que usted lideriza y por eso estoy aquí para agradecerle en nombre de la gran mayoría del París por querer impulsar el desarrollo de nuestra patria por acabar con la ignorancia de muchos venezolanos a través del plan Robinson permitirle a una gran mayoría de jóvenes y adultos culminar su bachillerato por medio del plan Rivas y no conforme con ello ahora logra cumplirle el sueño a venezolanos excluidos de la educación superior culminar sus estudios y finalizar graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela con la misión SUCRE yo siendo aún muy niña me da mucha tristeza al ver a un pequeño grupo de venezolanos que se oponen de manera violenta a todo este esfuerzo que usted está haciendo sin ningún tipo de exclusión a veces pienso que no son venezolanos y que no les duele el país yo le quiero pedir a esa gente que respete nuestros sueños de tener una patria bonita reflexionen y respeten nuestros derechos de optar por un país sin corrupción sin terroristas sin violentos sin manipuladores y sin medios de comunicación que han sido los principales centros de laboratorio mediático no queremos un país así queremos una pacha como dice la Santa Biblia un paraíso terrenal donde no haya tristezas ni dolor saludos mi comandante que Dios lo bendiga lo dé mucha fortaleza e ilumina todo su camino y cuente con esta reservista que lo acompañará hasta la victoria siempre agarra tu yuca José Mapuay este producto de la escuela bolivariana agarre tu yuca José Mapuay la escuela bolivariana pero felicitaciones un aplauso para esta niña vale y ustedes que están haciendo allí vamos a un aplauso más fuerte al nuevo país la escuela bolivariana vámonos no